Se pasa en mi cama Se pasa en mi cama Ah, 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 ah Ah, 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 ah Desde que está conmigo es otra mujer Tú solo quieres saber Baby, yo sé que nos juntamos y la pasamos ricos Dímelo, güey Pero yo no soy lo que tú necesitas ¿Has escuchado de Jesús? Christ El verdadero consuelo, baby Traficate Lenito Barrio El timo a tu, baby This is the Hollywood Squad King Swift El maníaco musical en los beats, baby Limitless Records Baby, this love I'll never let it die Can't be touched by no one I'd like to see him try I'm a madman for your touch Girl, I've lost control I'm gonna make this last forever Don't tell me it's impossible Cause I love you for infinity I love you for infinity Cause I love you for infinity I love you for infinity Oh, oh, oh Oh it's impossible Oh Hey my soul Detral me It's impossible But clearly my soul You know it aches for yourself Gracias por ver el video.